Bienvenidos a nuestros padres hoy en este día para Meet the Teachers aquí en la escuela PSJA Southwest Early College High School. Les queremos dar las gracias por dándonos la oportunidad de enseñarles a sus hijos e hijas cosas académicas y cosas de la vida real. Durante este tiempo difícil entendíamos que nosotros todos estamos pasando por un tiempo muy duro y con las gracias de Dios y con el esfuerzo de todos los maestros administradores aquí de PSJA, sí sabemos que vamos a salir adelante. Otra vez les doy gracias por dándolos la oportunidad de enseñarles a sus hijos. Vamos a comenzar esta presentación con la introducción de mí. Yo soy Roberto Elizondo, soy un subdirector aquí en PSJA Southwest. Ha tenido la bendición de ser el administrador de sus hijos e hijas estos dos años pasados. Ellos me conocen muy bien. Aquí le vamos a dar las expectativas del grado 11. El grado 11 es un grado muy importante en la carrera de los niños. Cuando se están poniendo listos para escoger el colegio donde van a ir, van a tomar unos exámenes del SAT, ACT, AP para adelantarse en su carrera de educación. Es muy importante que se presten y ellos también hagan el esfuerzo y lo mejor que puedan, especialmente en estas ocho semanas donde vamos a estar asistiendo a la escuela virtualmente. Vamos a hablar un poco del horario escolar. El horario escolar comienza desde las ocho y media hasta las cuatro o diez. Y les vamos a dar el schedule de la campana. Vamos a dar la explicación de aprendizaje. Porque tenemos dos maneras que vamos a hacer. El primero va a ser sincrónico. Sincrónico es su estudiante, su hijo, su hija van a estar en su computadora o su teléfono celular. Y van a estar en tiempo real con el maestro. Cara a cara, ellos van a estar participando en la lectura. Y van a estar respondiendo a las preguntas y diferentes cosas que el maestro le va a pedir. Y eso va a ser cada día. Si este, pedimos que este es la manera que manden sus hijos o hijas a la escuela, sincrónico, a este tiempo. La otra manera es asincrónico. Este, si vamos a decir que cosas pasan durante el día y su hijo o hija no puede asistir a la clase en el tiempo que le toca, entonces van a tener un recording de la lectura que ellos pueden ver a otro tiempo, pero en ese mismo día, porque si van a tener que tener comunicación con el maestro cada día. El Estado tiene la regla del 90% de asistencia en la escuela. Si su hijo o hija no tiene la asistencia del 90% o más grande, entonces no gana crédito, aunque esté pasando la clase. Si él o ella falta más que 10% del tiempo de clase, no gana su crédito. Es muy importante que asisten a sus clases cada día y tengan comunicación con sus maestros diario. Reglas de vestir. Pedimos que sus hijos o hijas se pongan una camiseta de Southwest para que enseñen el espíritu de Southwest. Es que tenemos ánimo y tenemos ganas que la comunidad está junta para hacer lo que podemos hacer para adelantar a nosotros, a nosotros, a nuestros hijos. Y celebrar las cosas grandes que ha hecho esta escuela en el poco tiempo que hemos estado aquí por el esfuerzo de los maestros, el esfuerzo de sus padres, de ustedes padres y el esfuerzo de sus hijos e hijas. Queremos celebrar de eso. No queremos ropa de dormir o ropa de inapropiedad que no esté bien. Pueden ustedes ganar información del horario o cómo están asistiendo sus hijos e hijas de su clase en el Home Access Center. Y tenemos la información en nuestro website, en la página de Facebook y también pueden hablar a la escuela cuando ustedes quieran. Tenemos nuestras puertas abiertas virtualmente para ustedes. Aquí está el horario de sus hijos e hijas. Vamos a comenzar a las ocho y media. El primer periodo comienza a las ocho y media, corre hasta las nueve y diez. Y sigue el segundo periodo. Am I saying that correct period? I'm sorry. Sí, periodo. Muchas gracias. Y luego si van a tener una quebradita de treinta minutos durante este tiempo, pedimos que sus hijos e hijas tengan el tiempo para cuidar las cosas que ellos necesiten. Que tener cuidado con ir al baño, un refresco, algo de comer y que regresen al tiempo. Porque el tercer, el segundo, el tercero periodo comienza a las diez veinticinco y corre por una hora y veinte minutos. Cuarenta minutos tercero y cuarenta minutos el cuarto. Luego sigue el tiempo de comer, perdón, de comer su comida y esa es una hora. Si tienen una hora de ese tiempo, a las doce y cincuenta comienza el tercero y eso también va a ser una hora y veinte minutos. Después de eso tienen una quebradita de diez minutos. Sí, pedimos que ellos vengan a tiempo a las dos veinticinco para una parte del día donde vamos a hablar sobre lecturas emocionales y sociales. Lectura emocional y social para poder hablar de cosas que están pasando diario en las vidas de los niños que les están afectando el aprendizamiento de ellos y a ver si podemos juntarnos más. Y al final tenemos el cuarto blog, ese corre de dos cuarenta y cinco hasta las cuatro diez y a las cuatro diez se termina el día de su hijo o hija. Y a este a este tiempo, este, como digo, si les pido que tengan buena comunicación con sus maestros, nuestros maestros siempre están a su servicio igual que yo. Y según lo que sigue es las introducciones de nuestros maestros. Antes de eso, perdón, tenemos este el porcentaje de los trabajos del niño, de los niños, de los estudiantes. Classwork y homework es el veinte por ciento. Pues es es quince por ciento, quince por ciento. Exámenes sí tienen mucho peso, a cuarenta por ciento. Es muy importante que estén estudiando, haciendo su tarea y platicando con los otros estudiantes o los maestros si no entienden algo porque los exámenes sí tienen mucho peso. Proyectos son diez por ciento y el exámenes final de las seis semanas, quince por ciento. Vamos a comenzar con el departamento de matemáticas y para introducir los maestros, tenemos a Miss Inmaculada Rodríguez. Hola, buenas tardes y bienvenidos al encuentro de profesores en español de grado once. Mi nombre es Inmaculada Paricio Rodríguez. Soy maestra del departamento de matemáticas. Doy álgebra dos, álgebra dos dual y precálculo dual. También otros maestros que estarán con ustedes serán Miss Marble, que impartirá la asignatura de álgebra dos y estadística. Al igual que Mr. Peña, que impartirá álgebra dos acelerado, precálculo acelerado y álgebra de colegio. Y por último, Miss Powell nos ayudará con los retestes de álgebra uno. A continuación, le voy a explicar los materiales que necesitamos que sus hijos tengan preparados para nuestras clases. En primer lugar, queremos que tengan un cuaderno o papel suelto. Cualquiera de las dos opciones es válida. Una carpeta o binder para meter el papel suelto dentro. Necesitamos también lápiz, bolígrafos, highlighters de diferentes colores, borrador. Al igual necesitaremos regla, calculadora. La calculadora, no se preocupen, se les facilitará una versión online cuando la necesiten. Y probablemente también necesiten pegamento de barra, stick. Las expectativas de la clase. Esperamos que las clases en línea sean de gran ayuda en cada periodo. Los alumnos deben de tomar las notas durante la clase en línea y ser escritas a mano por ellos durante la instrucción. También durante la clase en línea les asignaremos tareas cada uno de los maestros. Todo esto, las notas, la clase en línea, las tareas, estarán grabadas y disponibles en Google Classroom para los estudiantes que no puedan asistir a la clase en línea y se conecten a lo largo del día. O cuando ellos puedan y tengan los medios tecnológicos a su disposición, podrán acceder a la clase completa y realizar así mismo su tarea y enviárnoslas a los distintos profesores. Las expectativas de los estudiantes. Se espera y esperamos todos nosotros que se trate el aprendizaje en línea igual o lo más parecido al aprendizaje presencial, a la clase presencial. Ya sabemos que es difícil, pero yo creo que entre todos lo conseguiremos. Deben de ser puntuales, conectarse a la clase a tiempo y con los materiales necesarios. Otra cosa importante es mantener el micrófono apagado hasta que el maestro se lo indique. Asimismo, ser respetuosos y educados con el maestro y los demás estudiantes. También deben de prestar atención a la instrucción, especialmente durante el vídeo. Y por último, participar de manera activa y preguntar durante la lección, al igual que lo hacen en la instrucción en clase. Esperemos que esto pueda ser posible en nuestra versión online. Muchas gracias. Muchas gracias al Departamento de Matemáticas. Ellos hacen un trabajo muy bueno con sus hijos e hijas a enseñarles cómo pensar críticamente y cómo resolver problemas, no nomás matemáticas, pero problemas que ellos pasen en su vida. Lo que sigue, tenemos al Departamento de Inglés. Hola, soy el maestro Rodríguez. Soy maestro de Inglés 3 y también Inglés 4. También tenemos a Cintia Olivares, que es maestra de Inglés 3. Jackie Reina, Barry Glasswork, Christina Young. Somos los maestros que estaremos trabajando con sus hijos. Las expectativas de los alumnos es que cada alumno debe estar conectado diariamente al tiempo asignado, durante su tiempo asignado. Si está asignado en el first period, debe de estar conectado durante ese tiempo. Si está asignado en el tercer period, entonces será esperado que esté conectado durante ese tiempo. Es importante que su hijo o hija se limite en todas las distracciones que están alrededor durante la enseñanza. Está prohibido o durante la enseñanza, también la tarea que se asignó durante ese día debe de estar entregada antes de la medianoche. Si por alguna razón su hijo no pudo estar presente durante la clase, durante el horario de la escuela, pero pudo terminar la tarea ya en la tarde, solamente con que entregue su tarea antes de las 12 de la noche, entonces esa tarea será aceptada como si la entregó durante el día. Copiarse de otro alumno es prohibido. También el plagio del trabajo que agarró del internet también es prohibido. Un alumno no puede agarrar un ensayo que se encontró en el internet y usarlo como si es su propio trabajo, porque si el maestro se da cuenta o la maestra se da cuenta que su hijo agarró plagio del internet, entonces no va a recibir una calificación por esa tarea. Bueno, I lost the presentation, it's no longer there. Ok. Si el alumno no pudo asistir el día, la tarea, o no pudo entregar la tarea ese día, entonces por cuestión médica o no pudo, por X razón no pudo estar en la escuela, o no pudo asistir las clases en línea, entonces el alumno será responsable de entregar la tarea. Y se le dará el crédito por la tarea en otro día y se le dará el crédito por la tarea que le entregó. Los útiles escolares, todos están disponibles en el Google Classroom. No se necesita tener útiles separados. Si su alumno se siente mejor escribir su tarea en un papel, puede tomarle la foto y luego puede subir su tarea en el internet o en Google Classroom y así nosotros podemos darle la calificación si se siente mejor así. Los, muchos de los, muchos de los, de los aplicaciones que están en la computadora también se pueden usar en el teléfono. Muchos de los alumnos prefieren usar su teléfono en vez de usar la computadora. Eso está totalmente bien, no más con que la tarea se entregue, verdad, se termine durante el día o si no se entrega a tiempo, recibirá unos puntos por estar tarde la tarea, pero sí la tarea se va a recibir. Y eso es todo por el Departamento de English, de lectura y escritura, que es English Language Arts. Gracias. Muchas gracias, M. Rodríguez. Como digo, los maestros aquí en PSJA Southwest hacen un trabajo especial, extraordinario para nuestros estudiantes. Le damos muchas gracias por todo su esfuerzo y todo lo que han hecho para prepararse a recibir sus hijos y hijas. Lo que sigue, tenemos a nuestro Departamento de Ciencias y para representar Ciencias tenemos a Marcelino González. Para el Departamento de Ciencias habla Marcelino González. Escritas tengo unas expectativas del alumno. La primera es estar conectado o conectado a tiempo. La segunda es obedecer pólizas del Distrito PSJA y igual pólizas del maestro o de la maestra. Así como tener el micrófono en silencio y no usar profanidad. La tercera expectativa para su alumno es que la asistencia es obligatoria y las tareas son debidas a tiempo. Unos útiles escolares que se requieren es, como ya fueron mencionados, un dispositivo electrónico con conexión de internet, una libreta o hojas de papel y un lápiz o pluma para escribir, así como un marca textos. Y parientes es muy importante, como padres de los alumnos, que nos apoyen a los maestros, a nuestros estudiantes para que participen y puedan entregar sus asignaturas a tiempo. Y por cualquier pregunta, con el Departamento de Ciencia tenemos nuestros e-mails aquí escritos arriba. Muchas gracias, M. González. Tenemos a Michelle Arrevalo, Lilia Felici, que son maestros de física, y Marcelino González va a ser maestro de física de lenguaje dual. Muchas gracias por el trabajo que ustedes hacen cada día. Siguiendo, sigue el Departamento de Historia. Para representar el Departamento de Historia, tenemos al señor Eric Castillo. Buenos días, los maestros de Historia de los Estados Unidos van a ser Michael García. Él va a representar la Historia de los Estados Unidos en este grado 11. También tenemos a Sarai López, tenemos a Steven Sheldon, y también tenemos a Lilia, que va a dar clases de ICI. Bienvenidos padres de familia, mi nombre es Eric Castillo, y estaré representando al Departamento de Ciencias Sociales. Hoy, repasaré el examen STAR de Historia de los Estados Unidos, las expectativas de los estudiantes y los útiles escolares necesarios para que los estudiantes tengan éxito en su clase de Historia de los Estados Unidos. Este mayo, su hijo tomará el examen STAR de Historia de los Estados Unidos. Te espera que todos los estudiantes aprueben el examen STAR con un montaje de apropiación de 69% o más, respondiendo correctamente 47 de 68 preguntas. Para ayudar a los estudiantes a tener éxito, nos centramos en mejorar las habilidades de lectura y vocabulario, demostrando habilidades para tomar exámenes y asistir a las tutorias que ofrecemos durante el año escolar. Para lograr esto, esperamos que todos los estudiantes estén preparados para la clase con todos los materiales necesarios, como sus dispositivos electrónicos, conexión al Internet, cuadernos, polígrafos y lápices. Entonces, si estudiantes deben llegar a todas las clases y estar preparados, padres, asegúrese de que su hijo tenga un área designada donde no tenga muchas distracción mientras asiste a las clases y respetuosos con todos los que asisten, presenciando su micrófono, usando un lenguaje apropiado en los chats y discusiones y entregando las tareas a tiempo. Los útiles escolares que su hijo necesitaría son bolígrafos, lápices, highlighters, notecards, un cuaderno y una carpeta de 2 pulgadas. A veces, les pedimos su ayuda para animar a sus hijos a asistir a clases todos los días. En contacto con el maestro de su hijo, si tienen algún apoyo, tendremos un año escolar exitoso. Gracias. Muchas gracias, señor Castillo. Y como ellos explicaron, este año es muy importante, especialmente en el tema de historia, estudiando la historia de los Estados Unidos, porque van a tomar su último examen del STAO, del STAR. Y tienen una bien gran oportunidad de tener éxito en este examen. Como dice él, es muy importante que se presten, que hagan ese esfuerzo y están en buenas manos en el Departamento de Historia. Muchas gracias, señor Castillo. Siguiendo, tenemos el Departamento de Español. Y para representar el Departamento de Español, tenemos a Angélica Cisneros. Gracias, señor Elizondo. Hola a todos los padres de familia. Aprovecho para darles una cordial bienvenida a Southwest Early College High School Virtual. En el Departamento de Español, los maestros nos sentimos muy honrados de que hayan escogido a Southwest como la escuela preparatoria de su elección. El Departamento de Español está conformado por varios profesores que damos clases en distintos niveles, del noveno al doceavo grado. Mr. Álvarez impartirá clases de español de nivel uno y dos. Ms. Cardosa Sánchez impartirá clases de español dos y tres culturas. Mr. Javier Garza impartirá clases de español tres, lenguaje y cultura, así también como cursos a nivel colegial o a nivel de universidad. Ms. Mónica Rodríguez impartirá clases de español cuatro, literatura y cultura, y también clases a nivel colegio. Ms. Mónica Rodríguez impartirá clases de español cinco, literatura y cultura, así como también cursos a nivel universitario. Ms. María Cristina Rodríguez impartirá clases de español cuatro, literatura y cultura. Y por último, mis cisneros, que soy yo, voy a impartir literatura español cuatro y cinco, desde época medieval hasta lo contemporáneo, hasta el siglo XXI. Y pues simplemente, como departamento, todos los maestros tenemos las siguientes expectativas generales de nuestros estudiantes. Primero, el estudiante debe conectarse a tiempo y mantener su horario correspondiente. Dos, que sigan las reglas establecidas específicamente por el distrito y también por sus maestros. Recuerden que cero palabras profanas, hay que estar presentables ante la cámara y la asistencia obviamente es obligatoria y los estudiantes deben de cumplir con tareas, pruebas, proyectos en el tiempo asignado. Algunos de los materiales esenciales que necesitarán los alumnos para nuestros cursos en español será, por supuesto, un dispositivo electrónico con conexión de internet, un cuaderno o hojas de papel, si así lo prefieren, lápiz o bolígrafo para escribir y un marcatexto para facilitarles tomar sus apuntes. También se recomienda que compren también, si se puede, sus tijeras, pegamento o glue stick, que le llaman así en inglés, y también lápices de color. Es importante que ustedes como padres de familia apoyen a nuestros estudiantes para que participen y puedan entregar sus asignaturas a tiempo. Las calificaciones serán actualizadas cada semana y todo dependerá de las asignaturas que los chicos entreguen. Por favor, mantengan constante comunicación con los maestros de sus hijos. Es imperativo y necesitamos el apoyo de todos los padres para trabajar juntos y salir adelante de esta situación. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Ms. Cisneros, por su apoyo y por su esfuerzo y el Departamento de Español, por tanto el trabajo que hacen para tener una de las mejores calificaciones del examen AP. Ustedes hacen un buen trabajo preparando a los estudiantes que estén listos para ese examen para que tengan oportunidad de ganar crédito del colegio. Siguiendo es el Departamento de Español, tenemos el Departamento de CTE y representando el Departamento de CTE es Ms. Maravillas Fernández, pero voy a darle la oportunidad a los maestros que se introducen cada uno. Siguiendo es el Departamento de CTE. Siguiendo es el Departamento de CTE. Sí, cómo no. Buenas tardes. Bueno, gracias, Mr. Elizondo, por la presentación. Lo ha hecho usted muy bien en español. Nosotros somos el CTE Department. El CTE Department es un Departamento de Carrera Tecnológica y Programas de Educación. Por lo tanto, está compuesto por varias optativas. Para el grado 11 tenemos a Ms. Leal, que es profesora de Ley y Orden. Y tenemos a Mr. García, que es profesor de Informática. Y yo, que soy profesora de Marketing, este año voy a impartir asignatura de Principios de Negocio, Finanzas y Marketing, de Emprendimiento, de Marketing Avanzado y de Prácticas de Marketing. Nuestras expectativas como departamento, pues es que los alumnos deben estar conectados en el Classroom a su hora indicada. Como todos saben, las primeras semanas va a ser una enseñanza online y entonces hay que estar muy pendiente de que el alumno esté en su horario adecuado. Estos alumnos deben seguir las normas indicadas por cada profesor. Deben ser respetuosos, también con los profesores y con sus compañeros. Como ha comentado antes Mr. Elizondo, los alumnos deben seguir un código de vestimenta y deben entregar a tiempo sus tareas. Al igual que en el resto de los departamentos, pues nuestros materiales básicos, luego con las especificaciones que cada profesor pueda pedirle a sus alumnos, los materiales básicos es una computadora con una conexión a internet y así como un cuaderno para poder ser muy organizados. Porque en este tiempo de distancia online los alumnos tienen que organizarse muy bien sus tareas y sus apuntes. Y nada más, pues que intentemos sacar el mayor rendimiento a los recursos online que tenemos y a los profesores que estaremos a su disposición. Muchas gracias, Ms. López, por esas palabras y por el trabajo que hace el Departamento de Carrera y Tecnología, que es el CT Department. Ellos preparan a sus hijos y hijas para el segundo capa de su educación cuando ya lleguen a la vida real y tengan su carrera. Aquí pueden comenzar educándose en qué les interesa y preparándose para el próximo capítulo. Siguiendo, tenemos este, vamos a tener un link en nuestra página web para el Departamento de Fine Arts. Ahí pueden ganar información de band, de choir, de orchestra, de dance, de baile, folclórico y diferentes organizaciones organizaciones que están disponibles para sus hijos o hijas. También vamos a tener un link en la página web de los deportes que pueden participar sus hijos y hijas mientras están en su carrera aquí en la High School PSJA Southwest Early College. Y finalmente tenemos a nuestras consejeras. Tenemos a Fabiola García y Ms. Ruby Valdés. Y les van a dar unas palabras sobre información sobre el horario de sus hijos. Muy buenas tardes. Yo soy Fabiola García. Soy una de las consejeras de Southwest High School. Me da mucho gusto que este año sus hijos se hayan escogido a Southwest para el año escolar. Voy a repasar todos los consejeras. La consejera principal o directora de las consejeras es la consejera Cintia Saldaña. Ella se encarga de los estudiantes de A. Martínez hasta el apellido P. H. U. Este, también a Ms. Ruby Valdés. Y ella se encarga de los estudiantes de la A hasta C-H-A. Este, y yo, Fabiola García, me encargo de Clerch hasta Gómez. So, C-L hasta Gómez. Patricia Robles se encarga de los estudiantes González hasta A. Martínez. Jessica Salinas se encarga de los estudiantes Pérez hasta S-A-L. Y, y finalmente, ahí Shaloya se encarga de los estudiantes de Salinas a Zeta. So, el fin del abecedario. Este, si ustedes acuden a, a nuestra página de Southwest, ustedes nos encuentran en, en un, a donde está About Us, sobre nosotros. Ahí hay un, hay una, um, Counselor's Corner, o sea, una esquinita para los consejeros. Y ahí está de nuevo todo explicado. O sea, una lista con nuestros nombres, nuestros correos electrónicos, nuestros códigos para Google Classroom. Todo está ahí. Y nos pueden mandar correos electrónicos. Este, también, otra cosa que puedo explicar es los cambios de horarios, los requisitos para cambios de horarios. Todo eso estará hecho en Google Classroom. Este, esto es muy importante, acceder a la página de Southwest, ir a esa esquinita que se llama Counselor's Corner. Y, entonces, este, acceder al, al Google Classroom de la consejera apropiada, basada en el, en el, en el apellido del estudiante. Este, um, tienen los estudiantes hasta el próximo viernes para entregar una formita que pueden encontrar en Google Classroom. Este, pidiendo un cambio de horario. Entonces, ellos, al llenar esta formita, nosotros ya tenemos acceso a todas las formas. Y, estamos viendo qué piden los estudiantes. Y, ya, podemos hacer el cambio. O, si el cambio no es posible, también les mandamos un, les dejamos saber por qué ese cambio no es posible. Pero, la fecha, este, fija para pedir ese cambio es el próximo viernes, um, 11 de septiembre. Ok. Y, los estudiantes recibirán un email, un correo electrónico diciéndoles si, si fue aceptado ese cambio, si es algo que se puede hacer o si es algo que, por cualquier razón, no podemos hacer. Este, los cambios de horario, básicamente, este, son para clases. Entonces, por ejemplo, un estudiante de 12 que, que sepa que necesita un crédito o que ya tuvo esa clase para crédito. Entonces, el estudiante indica cuál es la razón por la cual él o ella quiere el cambio de la clase. Ok. Pero, si es necesario acceder a esa forma, a ese link en Google Classroom de la, de la consejera indicada para poder obtener ese cambio de horario. Y, yo creo que, yo creo que eso, por lo pronto, por lo pronto es todo. Lo primordial es acceder a, a la información para poder comunicarse con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Ms. García, este, y Ms. Valdez, por, este, sirvi, estando ahí para nuestros hijos e hijas, este, nosotros como maestros y administradores, tenemos tanta fe en nuestra escuela que, este, nuestros hijos y hijas también a veces van a la escuela de nosotros. Y, porque también, este, como digo, tenemos la confianza en nuestros maestros y le damos la, 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 este, gracias por dando la oportunidad de, de servir sus hijos e hijas. Este, si me dan un momento, perdón. Vamos a concluir, este, nuestra presentación, este, con preguntas generales de nuestros padres y, este, perdón. So, cualquier pregunta general que tengan, les pedimos que, este, los invitamos a, que nos abren a la escuela y, ah, para tener las respuestas que, que buscan. Y, como digo, aquí estamos para servirles, nuestras puertas virtuales están, están abiertas para ustedes y, 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 les damos muchas gracias otra vez para dar las oportunidades de servir a sus hijos, para educarlos, ah, no nomás, ah, cosas académicas, pero cosas de la vida. Y, 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 que les pido que Dios los bendiga y que tengan buenos, buenos días, buenas tardes y, bueno, un buen, un buen año escolar. Muchas gracias. Bienvenidos padres, yo soy la maestra Sara Sánchez, una de los profesores en el Departamento de Bellas Artes aquí en Southwest. Hoy, les presentaremos nuestros programas maravillosos, tocante lo que enseñamos en nuestros programas. También, les vamos a dar información de contacto de todos los maestros. Gracias por tomarse el tiempo de ver esta presentación. Hola, padres y estudiantes. Yo me llamo Mr. Johnny Jotriáez y era uno de tres directores aquí en PSJA Southwest Early College High School. Trabajo junto a Sergio Saceda, quien supervisa todas las clases de teatro técnico, y Charlie Palacios, quien conmigo mismo cubre todas las clases de teatro uno a cuatro, producción y cine. Tenemos muchos medios para que sus hijos se involucren en el programa. Tenemos nuestra obra One Act Play y Freshman One Act Play, diseño técnico, Main Stage Productions para los Palm Awards, programas para los niños, construcción, actuación y cine. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos muy emocionados para comenzar un año nuevo y estamos ansiosos para conocerlos. Audio ferventes anal soul! Bienvenidos a la Baronidad de Cali Nara Artists. Welcome to a new school year. I'm Mr. Armando García, the lead art teacher. I teach art three, art four, alongside with two more of our art teachers, Julio Rodríguez y Ricardo Benavides que teach Art I and Art II es una virtual beginning for us pero eso no debería de que nuestros estudiantes de ser creativos expresando si tienen preguntas pueden contactarnos por cualquier razón por cualquier momento nos vemos a ver que algunos de ustedes de participar join VASE which is the art competition or just again expressing yourselves and being creative and thinking outside of the box again any questions contact us thank you Thank you Thank you y . Bienvenidos, estimados padres y estudiantes. Mi nombre es Celina Elizondo y soy la directora del Programa de Danza. Es un honor y privilegio trabajar con los estudiantes de nuestros programas competitivos y danza general. Los estudiantes tienen oportunidades de presentar, competir y hacer amistades con sus compañeros y equipos. De parte del Programa de Danza de PSJA Southwest, deseamos lo mejor para este año escolar. Desde casa, podemos estar conectados con nuestros compañeros de clase, nuestros profesores, estudiantes y entre nosotros. La familia de folclórico está separada en este momento, pero aún podemos encontrar formas de permanecer cerca. ¡Gracias! 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 Sabemos que nuestra comunidad enfrenta desafíos durante estos tiempos. Mi nombre es Sara Sánchez y los superaremos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Eugenio Castellanos, Vicente Cantú, Mayra Garcia, Rocksena Huética, and Christian Peña. You are welcome to contact any of us for any questions that you may have. Again, we look forward to meeting you and your children very soon and to start our virtual classes with lots of enthusiasm. Mr. Castellanos will now show you our virtual setup. My name is Eugenio Castellanos Jr. and I am one of the director of the band in PSJA Southwest. Now, I would like to introduce you to our new website. You can find us at site.google.com-invertida.us-invertida. The Hablina Band. En este sitio, padres y estudiantes pueden encontrar información sobre los maestros y estudiantes de la banda, salones de clases virtuales de todos los maestros de la banda, los diferentes grupos de la banda, anuncios nuevos para cada semana que entra, un calendario de eventos de la banda, audio y video de conciertos pasados y mucho, mucho más. Y vamos aquí para obtener más información sobre la banda de PSJA Southwest. Gracias. I'm Joseph Bonura and one of two orchestra directors here at Southwest Early College High School and teach what are called the upper strings. Hello, I'm Mr. Efrain Munguia, one of two orchestra directors here at Southwest Early College High School, and I teach what is called the low strings. We have award-winning ensembles and provide concerts always free to the public as well as performance social events. Throughout the year, we have competitions that we participate in that include all-region orchestra, UIL solo and ensemble, and concert and sight reading. We thank you for taking the time to listen to us and appreciate all you do. Here's to having a great year. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Glen chaque speaking suave de Una ballet.